¿Qué es el profesor Stanley Payne? de los hispanistas norteamericanos. Es persona muy conocida en España desde su primer trabajo publicado por la editorial Rodivérico de Falange, Historia del Fascismo Español. Luego es también autor de la que, desde mi punto de vista, es la mejor historia que se ha escrito sobre la Segunda República, su libro sobre la primera democracia en España. Y también ha escrito diversas obras sobre el régimen y sobre la figura de Franco, alguna de ellas publicada el pasado año junto con Jesús Palacios. El profesor Payne se encuentra en estos momentos en España porque este viernes es investido doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos, aunque tengo la satisfacción de decir que su primer doctorado honoris causa en España fue el que le hicimos en la Universidad CEU Cardenal Herrera en el año 2005, con la época en que él era rector de la Universidad. El profesor Payne es un viejo amigo del CEU. Su primera conferencia en esta casa fue antes de que fuéramos universidad, cuando éramos todavía colegio universitario, sobre el fascismo, que es otro de los temas que ha estudiado a nivel internacional, sobre el que tiene un par de volúmenes magníficos, uno en Alianza, después una relaboración posterior en Planeta. Y el profesor Payne nos va a hablar ahora de un tema apasionante, sobre todo dadas las fechas que se aproximan y los aniversarios en los que estamos, que es el camino hacia el 18 de julio, que es un tema sobre el que va a ser su próximo libro, que verá la luz dentro de muy escasas semanas. Y sin más, pues ya le cedo la palabra al profesor Payne para que nos ilustre sobre este tema. Mi propósito esta tarde es de enfocar el punto de inflexión de la historia conobrana de España, o sea, el fin de la República Parlamentaria y el comienzo de la guerra civil. Y esto lo hago siguiendo el consejo del maestro Ortega Gasset, que en el año 1938, el último año de la guerra de España, sacó otra edición de su libro La rebelión de las masas, añadiendo un epílogo para ingleses. Y en ese momento Ortega estaba bastante harto de muchas cosas que había leído en la prensa de otro país acerca de la guerra española. Y dijo en ese epílogo que todo el mundo tenía derecho a creer lo que quisiera de la guerra de España, pero con la obligación de conocer la parte más importante, que fue la cuestión de sus orígenes, cómo se empezó. Y esto también es prioridad mía, y por eso he escrito este libro nuevo, que enfoca los últimos siete meses, los últimos siete meses de la República desde el mes de diciembre del 38, del 35, hasta el comienzo de la guerra civil, el 18 de julio. No tiene ninguna perspectiva de determinismo, de que la guerra fue inevitable, nada de eso. No creo, por ejemplo, en las explicaciones de tipo estructurales o coyunturales, diciendo que la estructura de España como un país, entonces, en ciertas cosas, país atrasado, determinaron esto, o que la coyuntura fue tan negativa que no había ninguna alternativa. No creo en estos determinismos, tampoco en cuanto a la historia anterior de la misma República. Probablemente, desde mi punto de vista, fue un error el haber derrocado la monarquía parlamentaria, tratando de empezar un régimen nuevo, pero en cambio, se puede ver que por cuatro años y más funcionó un régimen parlamentario democrático bajo la República. Igualmente, el primer intento de cortar la democracia, que tuvo lugar en los meses de noviembre y diciembre del año 33, cuando los partidos de izquierda hicieron una serie de esfuerzos para conseguir la anulación de las primeras elecciones democráticas, tampoco cortó esta democracia, porque esto fue rechazado terminantemente por el presidente Aglazamora, que fue su mejor hora durante sus años como presidente de la República. Tampoco la insurrección de los socialistas, en el año 34. Hay los que dicen que la insurrección socialista del 34 fue entonces la primera batalla de la guerra civil. Pero a mí me parece dudoso, porque el año después, el 35, fue el año más tranquilo de la República, la Constitución funcionaba, el Parlamento, el gobierno, todo, había mucho menos desorden, mucho menos violencia política, así que esto tampoco fue la primera batalla de la guerra civil. ¿Cuándo se inició el desastre? Yo creo que encontramos los inicios en el mes de diciembre del año 35, cuando el presidente de la República, Neiceto Aglazamora, que había sido un presidente muy activo, siempre interviniendo, manipulando, controlando los gobiernos, puso fin de un modo arbitrario al gobierno parlamentario dentro de la República. Había entonces una mayoría parlamentaria clara, estable, existía, todo el revés de la situación de este momento, existía, pero el presidente no quería dejarlo gobernar porque incluía la derecha y no quería permitir que la derecha católica como tal gobernara dentro de la República. Esto fue una intervención terminante, pero realmente el efecto fue de poner fin al gobierno parlamentario republicano porque nunca se volvió entonces a una situación así de mayoría estable parlamentaria después de eso. En vez de permitir la formación de tal gobierno y su continuación, nombró un ministerio totalmente artificial, que tenía detrás de sí algo como 20 votos, 20 diputados, podía existir por 30 días, meramente utilizando el poder del presidente para posponer la apertura de las cortes. Y luego, cuando ya no podía evitar por más tiempo las cortes, al comienzo del año 36 disoló las cortes de un modo totalmente arbitrario, innecesario, en medio del camino, cuando había dos años más de vida de estas cortes, cortes que proveía una mayoría de gobierno estable, totalmente funcional y además democrática para empezar la aventura de otras elecciones, elecciones del mes de febrero del año 36, elecciones innecesarias, indeseables en una situación política tan intranquila, tan polarizada. Se puede entonces notar los jalones en este camino, una serie de jalones, pero quiero repetir otra vez que la existencia de estos jalones no han determinado ningún proceso inevitable, realmente son jalones, es un proceso que se hubiera podido poner al revés en cualquier momento, si hubiera entonces existido una decisión política, un deseo político de hacerlo. El próximo jalón entonces es la formación del Frente Popular, la unión de la mayor parte de las izquierdas, que fue una especie de pacto del diablo entre los republicanos de izquierda y de hazaña, republicanos que querían tener una republicana exclusivamente de izquierdas, pero a base también de propiedad privada, y los partidos marxistas revolucionarios. Fue un pacto muy peculiar y contradictorio, basado en el clásico decir leninista en ruso, tocó quién a quién, quién explota a quién, el deseo de los republicanos de izquierda explotar a los revolucionarios para formar la base de su república de izquierdas, pero no revolucionaria, de los revolucionarios explotar a los republicanos de izquierda para alienar el camino hacia la revolución. Y en la evolución de las cosas, entonces fueron los republicanos, digo, que fueron los revolucionarios, los revolucionarios los que ganaron entonces este puesto y consiguieron entonces su objetivo finalmente el día del 19 de julio. Entonces, el próximo jalón importante tuvo lugar el día después de las elecciones, 16, 17 del mes de febrero, con muchos disturbios, con algunas alteraciones en la votación, con injerencias de varias clases, con el rechazo también de parte del presidente de permitir la imposición del estado de guerra para mantener la ley y el orden. Y habiendo perdido entonces esta situación de ley y orden el 17 de febrero, eso realmente no se restableció nunca después de eso, en ningún momento totalmente de febrero o marzo o abril o mayo o junio o julio hasta que siguió al fin. El jalón más importante antes del mes de julio probablemente fue el proceso electoral. Fue un proceso electoral único en la historia de España, no ha habido nada semejante, de cuatro fases, cuatro fases diferentes y también con elementos de fraude o coerción en cada fase. Y esto es algo que realmente hemos aprendido solamente en los últimos años. Solamente la investigación más reciente ha indicado lo que ha pasado en el escrutinio, los días de votación y luego el escrutinio del voto de febrero. Yo, por ejemplo, por medio siglo siempre había creído más o menos el lema del gobierno republicano durante la guerra y después de que se trataba de elecciones democráticas legítimas. Yo había creído eso por medio siglo. Y es solamente la investigación más reciente que ha demostrado entonces que esto no fue así, que en las elecciones originales 16 de febrero había alteraciones en seis provincias. El voto popular era muy semejante entre los dos lados. Casi un empate en el voto popular. Pero con efecto de las alteraciones en seis provincias se cambió esto entonces en una victoria del Frente Popular. Fue la primera fase. Segunda fase dos semanas más tarde la segunda vuelta. Siempre había una segunda vuelta en las elecciones mexicanas y la violencia del periodo electoral se continuaba entonces durante la segunda vuelta. Había en total algo como 40 muertos durante todo esto y esto provocó entonces la reiterada de los partidos de derechas diciendo que en este clima de violencia continuada no podemos votar normalmente. Reiterada en la segunda vuelta y todo esto entonces ganada por el Frente Popular aunque esto no fue tan importante porque se decidió solamente un número muy limitado de escaños en la segunda vuelta. Tercera fase al final de marzo la reunión de la comisión de actas fue una peculiaridad de la constitución republicana la convocación por cada cortes nuevas elegidas una comisión de actas para revisar las elecciones de escaños en esas elecciones y todos los historiadores por muchos años han estado de acuerdo en que la actuación de la comisión de actas del 25 de marzo de esta semana los últimos días de marzo que cambió el resultado en 35 escaños sacándolos de los partidos de derecha para el Frente Popular fue un fraude total está de acuerdo hasta un historiador comunista como Manuel Tunón de Lara en esto esto es algo que hemos sabido por muchos años y no hay realmente ningún conflicto acerca de esto finalmente la cuarta fase la última fase más tarde con elecciones nuevas en dos provincias Cuenca y Granada ambas provincias ganadas por las derechas votaciones anuladas por la comisión alegando el accidente de fraude aunque no con mucha evidencia convincente elecciones nuevas que tuvieron lugar el 5 de mayo en un ambiente de violencia y control total por los activistas de izquierdas la guardia de asalto los llamados delegados de policía de los revolucionarios controlando todo el ambiente restringiendo entonces el voto de las derechas elecciones ganadas totalmente por el Frente Popular después de eso entonces llegó a una situación de dominio total del Frente Popular en la vida parlamentaria de la república y esto fue realmente el comienzo de todo el proceso de declive después se pasa entonces a la política del gobierno de Taña sobre todo la política de orden público o la ausencia de una política de orden público el dejar el dejar hacer a los revolucionarios para dominar las calles y restringir muy poco los muchos desmanes las muchas manifestaciones violentas las huelgas las huelgas violentas toda clase de abusos y disturbios que tuvieron lugar en los próximos cuatro o cinco meses esto es una cosa bastante conocida y luego también la política del gobierno en cuanto a actos muy arbitrarios de parte del gobierno mismo en la cuestión del cambio de la selección de jueces el control de los tribunales con respecto a cambios de propiedad el cierre arbitrario de los colegios católicos el cierre también de iglesias la prohibición del culto en varias provincias del este y del sur y la expulsión de los párrocos en algunos pueblos también un elenco casi increíble de abusos de muchos tipos actos arbitrarios y violencias es un elenco tan largo que yo creo que es también es bastante entendido la gran ola de huelgas muchas de ellas sin un objetivo económico primario más aliada de pretender la dominación de la propiedad privada a menudo acompañadas de violencia y destrucción de propiedades la incautación ilegal de propiedades sobre todo de terrenos de agricultura en las provincias del sur en ocasiones legalizadas a posteriori por un gobierno sometido a la presión de los movimientos revolucionarios Tuñón de Lara el historiador comunista que ya he citado ha calculado que entre las cinco estaciones ilegales en la aceleración de la reforma agraria legal un mínimo de 5% de todo el terreno cultivable de España cambió de manos en cinco meses esto no es una revolución pero es una pre-revolución es el comienzo de un proceso revolucionario los efectos económicos en gran parte destructivos dado que no fomentaron la modernización y la productividad sino la redistribución de la pobreza sin capital o sin desarrollo tecnológico con eso una ola de incendios provocados y la destrucción de propiedades sobre todo en el sur como he dicho la incontación de iglesias y propiedades eclesiásticas en el sur y en el este así como en otras zonas del país el cierre de colegios católicos que provocó en España el comienzo de una crisis educativa así como la supresión de las actividades religiosas en varias localidades o acompañada de la explosión de sacerdotes otra cosa que nunca ha sido estudiado en detalle es el importante declive económico durante estos meses nunca he estudiado en detalle una caída muy seria de la bolsa que fue en estas condiciones inevitable la fuga de capitales y en algunas provincias del sur el abandono de los cultivos dado que los costes de la recolección superaban con creces el valor de mercado de las cosechas así varios alcaldes socialistas del sur propusieron la pena de permanencia en vez de la pena del exilio para los propietarios para mantenerlos y para sufrir lo que estaba pasando con sus tierras una amplia extensión de la censura con la grave limitación de las libertades de expresión y de reunión miles de detenciones políticas arbitrarias de miembros de partidos derechistas que culminaron con el secuestro de Calvo Sutelo entonces Gil Robles dijo siete mil yo no sé si decía bien siete mil detenidos arbitrarias pero a lo menos algo como tres mil normalmente meramente porque los individuales detenidos eran afiliados de partidos de derecha la impunidad en la comisión de delitos para los miembros de los partidos fredipopularistas que apenas sufrieron arrestos en ocasiones seditivo a anarquistas ya que estos no eran miembros del fredipopular muy importante también la politicización de la justicia mediante nuevas leyes y políticas con el fin de facilitar las detenciones y procesos políticos arbitrarios e ilegalizar a los partidos derechistas pese a las cuatro insurrecciones violentas de los partidos izquierdistas contra la república sin contrapartida entre los partidos derechistas ninguno de ellos fue acusado de delito alguno pues la justicia había pasado a ser publicizada de acuerdo con el programa del fredipopular muchísimos cambios arbitrarios del personal en los gobiernos provinciales y municipales en muchas provincias para eliminar los representantes elegidos a favor de figuras de los partidos fredipopularistas y luego el comienzo de un progreso de disolución oficial de los grupos derechistas comenzando con los fananquistas en marzo los sindicatos católicos en mayo y la pretensión de actuar de igual forma contra los monárquicos específicamente de renovación española en vísperas de la guerra civil misma cuando el tribunal supremo anuló la ilegalización de falange a primeros de junio el gobierno hizo el menor caso sino que promovió aún más detenciones el proceso de ilegalización se diseñó para crear las condiciones para el monopolio político de izquierdas que se alcanzó en primer lugar en las agrupaciones sindicales los hazañistas la llamaban la república de izquierdas y los comunistas la república de tipo nuevo muy importante la subversión de las fuerzas de seguridad gracias a la reincorporación de los elementos revolucionarios procesados con anterioridad por sus acciones violentas y subversivas uno de ellos estuvo al mando del escuadrón que asesinó a Calvo Sotelo igual de notorio fue la incorporación de activistas socialistas y comunistas como llamados delegados de policía nombrados ad hoc como policías suplentes esto continuaba el precedente sentado por el gobierno de Hitler en Alemania en el año 33 cuando nombró a activistas violentos y subversivos de la CSA y la CSS como Hilfs Polisai especiales ayudantes de policía Hilfs Polisai es la misma clase de política el incremento de la violencia política aunque su excepción fue muy desigual en las distintas zonas del país algunas provincias experimentaron una relativa calma en el país vasco tan violento durante la democracia después entonces había bastante calma muy poca violencia en el país vasco mientras en otras existió una violencia política frecuente sobre todo en las ciudades de mayor tamaño en seis meses y medio hasta el 18 de julio murieron más de 400 personas algo como 440 en total en asesinatos y en luchas políticas durante estos seis meses y medio bueno se puede decir y todo esto en nombre de qué había en España entonces muchos proyectos revolucionarios diferentes pero en cambio ninguno ningún movimiento revolucionario tuvo un plan concreto de dar un golpe para acapararse del gobierno eso no existía todo un plan de desgaste de la situación económica y política el grupo más importante los caballeristas socialistas solamente tenía un plan de desgaste del sistema con la idea finalmente de provocar a los militares crear una situación muy breve de guerra civil que les permitiría dominar el gobierno para proceder hacia la revolución aunque sin proyecto revolucionario concreto y es verdad que a largo plazo después de dos meses más por el mes de septiembre los caballeristas más o menos ganaron su objetivo que las cosas al fin y al cabo sucedieron según ese deseo finalmente provocando una rebelión del ejército de una parte de la mitad de la unidad solamente y entonces finalmente la formación del gobierno revolucionario bajo la república bajo el mandato de largo caballero de los grupos revolucionarios el único que tenía un plan coherente un plan decidido y coherente fueron los comunistas aunque eso no fue al comienzo tan importante porque antes de la guerra civil el partido comunista era relativamente pequeño o sea muy grande durante el primer año de la guerra civil el partido comunista y la internacional comunista habían sido totalmente guerras civilistas hasta el año 35 pero salvo en Rusia habían perdido todas las guerras civiles así que la política comunista cambió el verano del año 35 adoptando entonces la táctica fascista de alianzas políticas explotando la legalidad a través de elecciones para cambiar la situación política de este modo explotando entonces el sistema parlamentario esto fue el origen del frente popular y aunque el frente popular en España no era comunista sino más bien organizado por otros grupos se utilizó entonces el término de la internacional comunista de frente popular la objetiva de todo esto fue de lograr la república de tipo nuevo pero en España según la política comunista sin guerra civil de todos los grupos revolucionarios el único que quería evitar una guerra civil fue el partido comunista porque los jefes de la internacional comunista habían tenido algún expediente directo con guerras civiles y sabían que eran muy difíciles de ganar mientras en España con el gobierno minoritario de los hazañistas pero esencialmente del frente popular se dominaban las instituciones de forma legal y se podía utilizar el mismo sistema para crear otra clase de régimen otra clase de economía otra clase de sociedad todo esto evitando una guerra civil o una revolución violenta o al menos hasta la última fase explotando el sistema esto fue el programa comunista el único programa coherente de los partidos revolucionarios pero no de mucha influencia porque los otros eran más extremistas que los propios comunistas el deseo de los comunistas era de suprimir totalmente las derechas por la ley esto fue el proyecto que iba a ser discutido en las cortes entonces en los primeros días de la guerra civil si no hubiera tenido lugar la revolución o el lanzamiento de parte de una mitad del ejército muy bien en cuanto a este conflicto se ha dicho muchas veces de parte de historiadores y comentaristas que el único problema en España era que las derechas no aceptaban reformas que no aceptaban reformas es cierto que los cambios y las reformas izquierdistas no gustaban a las derechas pero por el mes de mayo se había dejado en la situación en que realmente los grupos patronales de derechas aceptaban todas las reformas legales sociales y económicas lo que pedían no era su derogación necesariamente sino su administración a través de la ley y el orden sin toda clase de actos ilegales arbitrarios y violentos y puede estar en serie de ejemplos el mes de mayo los propietarios de hoteles en Barcelona ofrecieron ceder una parte de las acciones en los hoteles a los empleados como su propiedad personal si abandonaran las huelgas salvajes y las demandas exorbitantes aunque esta propuesta fue de recetada a mediados de mayo la federación patronal española y la confederación española patronal agrícola anunciaron oficialmente que se aceptaban todos los cambios impuestos por la ley pero que con esto estaban a sus límites posibles y pidieron la vuelta a la ley y el orden concesiones de esta clase de estos grupos no tienen precedentes en la provincia de Córdoba los propietarios pequeños de terrenos de los mismos partidos republicanos presentaron una petición al instituto de forma agraria que esta se ocupara de sus propiedades por la ley porque con los cambios los actos arbitrarios todo esto las demandas estaban a sus límites posibles pidieron la vuelta a la ley del orden y estaban dispuestos entonces a vender sus terrenos porque la situación existente no era sostenible en estas condiciones las condiciones de cultivo fue inútil el 7 de junio un manifiesto oficial firmado por 126 asociaciones empresariales de todos sus tipos aceptó la gran mayoría de los cambios suficientes y hasta algunas de las propuestas más nuevas pero pidió angustiosamente medidas para frenar la anarquía se pidió un nuevo arbitraje más justo y neutral y un acuerdo oficial de tipo francés es verdad que por ejemplo después de la victoria electoral del Frente Popular francés al fin de mayo Frente Popular muy diferente muy diferente del Frente Popular Español una oleada enorme de huelgas en Francia aún mayor que en España en el caso francés el gobierno francés intervino inmediatamente para lograr un arbitraje oficial de dos huelgas para todos los sectores de trabajo y dentro de dos semanas se volvió totalmente a la normalidad con contratos nacionales nada de eso pasó en España y también al fin de junio una asamblea general de las cámaras de comercio de toda España y Madrid pidió la misma cosa y se daban las reformas solamente la vuelta a la ley del orden bueno otras propuestas entonces las propuestas de los moderados ¿qué pedían? de los elementos moderados del centro realmente la única propuesta de importancia fue la hecha por Miguel Maura serie de artículos en el periódico El Sol el más importante entonces en los últimos días de junio diciendo que la única salida posible de este caos de este enfrentamiento fue entonces la imposición por una temporada de una dictadura constitucional republicana para salvar y mantener la constitución imponer la ley y el orden Felipe Sánchez Román el jefe de un partido pequeño republicano de izquierdas el partido nacional republicano en el reino de su grupo el 25 de mayo también propuso la misma cosa algunos elementos del partido del propio Ozaña hicieron esta propuesta de una dictadura por una temporada constitucional legalitaria republicana para restaurar la tranquilidad y el orden y el orden y que había entonces de propuestas contra revolucionarias pues por meses había de parte de la oposición política más y más confusión y debilidad porque el partido político principal de derechas la ceda no era un partido paramilitar no tenía una milicia formada no tenía miedo para luchar los monárquicos eran pocos y débiles la falange bueno luchando en la calle lo que actualmente se llama la guerrilla urbana pero suprimido oficialmente los carlistas con unas milicias eso sí pero había pocos carlistas así que si hubo haber entonces alguna respuesta directa de parte de derecha algo de fuerza tenía que venir del ejército y dentro del ejército por meses también había bastante confusión el gobierno no creía que el ejército era un tigre de papel y en gran parte tenía razón el ejército español estaba muy dividido en términos políticos no había ninguna opinión mayoritaria había muy poco interés de parte de los oficiales militares en intervenir en la política aún menos en lanzarse en una sublevación armada violenta los primeros intentos de conspiración eran varios débiles confusos no sirven para nada finalmente un general el general de brigada Emilio Mola el jefe del cuartel en Pamplona salió para empezar una conspiración más seria como un jefe nacional durante el mes de mayo consiguió entonces el reconocimiento de varios elementos como el jefe de la conspiración y trató de organizar lo que sería una sublevación armada pero una sublevación que realmente no quería llevar a cabo porque sería muy difícil además que no disponía de recursos tampoco porque después de dos meses al fin de junio calculaba que tenía el apoyo de solamente 15% de los oficiales militares bueno eso no sirve no puede haber entonces una rebelión en esos términos y cómo invitarlo no sabía cómo invitarlo en un caso dijo al fin del mes de junio también que puede ser invitado por el cuartel en cualquier parte del país por algo como un efecto arrastre arrastrando a otros sectores pero esto no es un plan esto no es una conspiración seria esto es una confusión total y así era la conspiración militar que realmente era débil y a poco apoyo un militar tan importante como Franco no estuvo dispuesto a comprometerse con eso y parecía que realmente no había muchas posibilidades al comienzo del mes de julio Mola estaba desesperado quería que dimitir o huirse al extranjero estaba demasiado competido iba a descubrir su esfuerzo para organizar todo esto y la única salida para él personalmente sería la huida al extranjero en una situación de mucha confusión se llegó finalmente al colmo al jalón final que fue el magnicidio el asesinato de Calvo Sotelo que como diputado en cortes tenía la inmunidad parlamentaria no pudo ser detenido naturalmente no secuestrado tampoco legalmente sin un voto de las cortes pero después de otro asesinato por falajistas la noche del 12 13 de julio entonces fue secuestrado irregalmente por un grupo de guardias de asalto y miliciaron socialistas un grupo que realmente formó la primera checa del año 36 la primera checa en la historia de España pero muy poco después había muchas checas en varias partes de la zona republicana fue asesinado enseguida y la reacción automática en cuanto a esto de parte de mucha gente fue una reacción eléctrica y traumática con una ignoración que nunca había existido antes porque simbólicamente parecía significar entonces la pérdida total de la legalidad si la misma policía de estado no sirven para otra cosa para secuestrar y asesinar al jefe de la oposición política esto fue el colmo al gobierno parecía no importarle la respuesta la respuesta del gobierno fue muy poca cosa prometió una investigación que realmente nunca tuvo lugar prometió una investigación no dijo nada para tratar de tranquilizar a las derechas nada de conciliación nada de un cambio político realmente fue el último momento la última oportunidad para hacer esto pero la verdad es que el gobierno de Casares Quiroga el entonces el primer ministro no quería hacerlo porque sabemos por el testimonio de varios personajes de izquierda que hablaban durante esos días con Casares Quiroga que la idea era que realmente se prefería se prefería alguna reacción del ejército porque estaban seguros de que sería una reacción muy débil 15% o menos que sería fácilmente aplastable por el gobierno y que colocaría al gobierno en una situación de mayor fuerza con respecto a las derechas y también con respecto a la extrema izquierda y por eso no había el menor deseo de parte del gobierno realmente de evitar un estalido militar en ese momento y todo lo demás entonces es la historia del 18 de julio bueno para concluir las izquierdas siempre han denunciado la insurrección del 18 de julio lo cual desde un punto de vista partidista y sectario es perfectamente lógico porque Dios lo traste con todas sus ambiciones en un lado de España desde un punto de vista práctico en cambio la idea no es tan convincente porque nunca ha existido un proceso revolucionario que no haya provocado una resistencia contra revolucionaria aunque en ocasiones esta haya fracasado quienes no deseen la contra revolución que no emprendan la revolución es así de sencillo se ha dicho que en España las derechas y el centro no eran pacientes deberían haber estado dispuestos a dejarse atropelear indefinidamente lo que puede ser cierto desde la perspectiva de una lógica partidista pero no puede ser un argumento histórico puesto que en términos de historia comparada es totalmente ahistórico antiempírico incluso absurdo en toda la historia es difícil encontrar o identificar a un grupo social o político de importancia que hubiera actuado como pedían las izquierdas españolas lo que llama la atención es lo contrario es decir la extraordinaria paciencia de las derechas en España incluida la del propio Franco en muchos otros países no se hubiese soportado ni la mitad de lo que se venía soportando desde hacía meses en España cualquier persona que dude de esta afirmación debe primero hacer la comparación con las tres grandes guerras civiles de la época moderna en los países de habla inglesa 1640 1775 1861 y se verá inmediatamente que la situación en España era bastante más atroz estos países de habla inglesa son los que generalmente se considera que lleva la batuta en democracia moderna y gobierno constitucional pero no se encontrará entre los ciudadanos la menor disposición a dejarse atropellar indefinidamente uno de los problemas uno de los problemas que se encuentra cuando se provoca una contrarrevolución es que ésta en muchas ocasiones no supone meramente la anulación de la revolución misma si fuera así en España presumiblemente se hubiera vuelto entonces a un gobierno de Leroux o de Gildoblez pero como señaló Joseph doméstico hace dos siglos una contrarrevolución no es meramente lo contrario a la revolución sino que a menudo se convierte en una especie de revolución contrapuesta y eso es lo que pasó en España el gran teórico militar prusiano Clausewitz se refirió a lo que en las guerras y también las revoluciones se denominó el efecto de Vexelviocum o sea la acción recíproca y de mutua transformación y mutua radicalización en medio de los conflictos eso es lo que pasó en España tal fue el caso del movimiento franquista en la guerra civil que pronto se desplazó mucho más allá de los en principio limitados objetivos políticos de la conspiración originaria de Mola para abrazar una revolución nacional autoritaria y semifascista el plan de Mola realmente fue un proyecto republicano un proyecto republicano pero para crear una república reformada algo más autoritaria y más derechista pero llegó entonces al régimen de Franco muy rápidamente que fue otra cosa estas antítesis dialécticas no son infrecuentes en la historia pero España experimentó un doble riesgo antes del 18 de julio las izquierdas destruyeron la democracia en España por medio de un proceso revolucionario de erosión constante que duró cinco meses pero a su vez la contrarrevolución creó un radicalismo de oposición igualmente violento al menos en sus primeros años y mantuvo un gobierno autoritario y dictatorial durante cuatro décadas el precio del proceso revolucionario fue sin duda muy elevado ahora es muy simplista creer que la dictadura de Franco brotó únicamente de las ambiciones malvadas del propio Franco cierto una vez elevado a la ejerciatura única el generalismo mostró una gran ambición y es cierto que diseñó ciertos aspectos individuales y personalistas de su régimen pero de ningún modo creó la situación autoritaria en que se encontraba España a mediados de julio del 36 este fue el resultado directo de las condiciones pre-revolucionarias creadas por las izquierdas condiciones que el propio Franco durante aquellos meses siempre trató de evitar más bien al contrario el general siempre defendió una política firme de la ley y el orden política que habría evitado el colapso el extenso en la situación puramente autoritaria históricamente hay que reconocer la verdad y es que en julio del 36 casi todo el mundo pedía un régimen autoritario para España la CNT buscaba imponer por la violencia su propia utopía en una fecha indeterminada los caballeristas y el PUM pedían la imposición de la dictadura del proletariado los comunistas se afanaban por construir la república de tipo nuevo los hazañistas y prietistas buscaban una república exclusivamente de izquierdas eliminando políticamente la mitad de la nación los carlistas querían imponer su visión monárquica los monárquicos alfonsinos deseaban una monarquía autoritaria y corporatista los farajistas su llamada revolución nacional sindicalista e incluso como yo indicaba antes una gran cantidad de personas de centro de izquierda moderada pedían públicamente una dictadura liberal o legalitaria republicana constitucional la función de Franco fue ordenar todo esto por las buenas o por las malas también se ha dicho falsamente que entonces nadie deseaba realmente una guerra débil y eso no era cierto lo exacto es que